Bueno el día de hoy chicos, vamos a hablar del debut de manera oficial de José Cifuentes este fin de semana con Los Ángeles FC en el primer partido de la MLS frente al Inter de Miami, el club de David Beckham. Como siempre las jugadas debido al copyright están en la descripción y en el comentario fijado, hay un link así que no se pongan a decir en los comentarios las jugadas donde están tal, ya saben están en el comentario en perfecta calidad con los comentarios de la MLS como si los quieren escuchar y que son esos son 4 o 5 minutos nada más las jugadas porque José Cifuentes entró en el minuto 76 sustituyendo al centrocampista uruguayo. Francisco Ginella. Bueno, yo os recomiendo en lo personal que se abran una pestaña nueva y a la vez se ponen a escuchar este vídeo, sobre todo en PC donde se puede, en móvil es un poco más complicado, pero lo que está la cuestión del vídeo. Debut de manera oficial del ex futbolista de América de Quito, ya sabemos que era propiedad de la Universidad Católica. Mis impresiones, yo creo que estuvo bien, no era un partido sencillo, yo creo que el técnico lo puso a José Cifuentes para tener un poco más de contención ahí en el centro del campo, un poco más de refuerzo, porque el Inter de Miami, pese a ser un equipo nuevo, tiene jugadores bastante interesantes, se ha reforzado bastante bien. Entonces ya iban ganando 1-0 con el gol del mexicano Carlos Vela y con la entrada de José Cifuentes esos últimos 15 minutos, intentó jugar fácil, quizá lo mejor pueda que haya estado un poquito nervioso, porque era su primera vez en la MLS y nunca es sencillo esto, y también teniendo en cuenta su juventud. Uno de los pases que le dan a Herbie, el lateral izquierdo, que es el que está por delante del Chiqui Palacio, para mí que le dio un buen pase pero no llegó, al final es bastante ya veterano, creo que tiene 34-35 años, pero como digo, intentó tocar de manera sencilla, sin complicarse demasiado la vida, cierto es que tuvo alguna que otra imprecisión, pero nada, para mí, teniendo en cuenta los 14 minutos más el descuento, tampoco se puede aquí hablar de 200 minutos, pero creo que lo hizo bien, son buenas las sensaciones, le vi adaptado al equipo, le vi con velocidad, dando también buenos pases al espacio, haciendo una de las cosas que mejor se le da al ecuatoriano sub-20, y es el ser una especie de box to box, de subir y bajar con muchísima velocidad, fuerza, sumándose al ataque, porque le vimos que sin miedo, y eso era uno de los temores que yo tenía, que al cambiar de equipo, a lo mejor iba a tener un poco menos de confianza, pero desde luego que en estos minutos demostró que su valentía, al subir y bajar, sin ningún tipo de temor, el ex futbolista del equipo Cebollita. La verdad es que me hubiera gustado que el partido durara un poquito más, porque le empecé a ver más cómodo con el paso de los minutos, y me quedé con esa cosilla ahí de decir, quiero verlo un poco más, pero seguramente el próximo fin de semana, pues el técnico le vaya a dar de nuevo una oportunidad. Como digo, a excepción de algún que otro pase, que quizá no fue tan impreciso, para mí más bien uno, porque el otro que no llegó Herbie, yo creo que más que nada porque le falta velocidad, eso llega al Chiqui Palacios y seguramente no salga el balón de banda, los que estén viendo la jugada van a entenderlo. Pero nada, a fin de cuentas contento con su participación, le vi bien, recordemos que tiene 20 añitos nada más, José Cifuentes, así que es muy importante que se pueda afianzar pronto en este gran equipo de la MLS, como es Los Ángeles Fútbol Club. Y también os recuerdo a todos, ya lo sabéis de sobra, pero que tenemos que hacer especial hincapié en este club, porque también tenemos al Chiqui Palacios, así que siempre que vean que va a jugar Los Ángeles FC el fin de semana, pues estén bastante atentos, porque es bastante probable que uno de los dos vaya a tener minutos. Y por cierto que el próximo partido de Los Ángeles FC es el próximo 9 de marzo, frente a Philadelphia Union. Bueno, realmente es el 9 de marzo en horario de España, ya saben que es de madrugada, o sea, en horario de Ecuador sería el día 8 de marzo. Es decir, este domingo, este domingo por la noche. Y nada, pues será el encuentro en casa en el Bank of California Stadium, en el campo de Los Ángeles FC, y a estar muy atentos a ver si se puede ir, José Cifuentes, tener una buena temporada, adaptarse rápido, y cuando lo consiga, siempre con muchísima paciencia, tranquilidad, tampoco hay que ahora apresurarnos, pero es un futbolista que para mí se le va a quedar pequeña la MLS. Es una liga que está en crecimiento, eso es cierto, al igual que el Chiqui Palacios, pero que me gustaría que pronto se pudieran acomodar y ser, por así decirlo, uno de los futbolistas más importantes del equipo o del torneo, para que rápidamente puedan dar el salto al fútbol europeo. Con fútbol europeo me refiero a las mejores ligas del mundo, a la liga española, a la liga italiana, alemana, a la Premier League. No digo el fútbol europeo y me refiero a la liga de Croacia, con todos mis respetos, ¿no? Pero, como digo, mi manera de ver la MLS, sobre todo los jugadores jóvenes que van, es una especie de salto, ¿no? Como una especie de trampolín para poder marcharse a las mejores ligas del mundo. Otro caso diferente es con los futbolistas como Carlos Vela, Chicharito, recientemente que fichó por Los Ángeles Galaxy, que ya son jugadores que vienen de vuelta, ¿no? Porque, además es una pena, porque José Cifuentes, recordemos, que estuvo a punto de fichar por el grupo del Manchester City. O sea, eso no fue un rumor y ya está, sino el mismo incluso en sus redes sociales comentó que le habían robado su sueño, su ilusión, refiriéndose a irse al equipo de Pep Guardiola, que se lo había robado, en este caso, la Universidad Católica, que era el club que tenía los derechos del ecuatoriano sub-20. Entonces, pues claro, entre haberse ido al grupo del Manchester City, donde es complicado, ¿no?, jugar en el Manchester, pero se lo podrían ceder al Girona, también se comentaba del Celtic, que eran opciones para tenerlo ahí cedido y ya después a lo mejor volver al Manchester City. Pues entre eso, o irse a Los Ángeles FC, pues claro, para mí no era la mejor opción, pero entiendo yo que la MLS tiene dinero, los Ángeles FC tienen pasta y pusieron ahí el dinero sobre la mesa contra la Universidad Católica y dijeron, venga, ahora sí nos interesa que te vayas a este club. Pero bueno, que me desvío bastante sobre el tema. Buen debut de José Sifuentes, ilusionante, y esperemos que más adelante pueda seguir teniendo regularidad en el club estadounidense. Bueno, antes de finalizar, vamos rápidamente con algunos saludos. Saludar a Fernando, saludar también a Brian Andrés Díaz, también para Rocío Ruález, otro saludo para Félix Rodríguez, como siempre, súper fiel aquí en el canal. Más saludos para Kevin Cisneros Sarche, también para Jesús Alberto Moran Rivas, desde Turín, desde Italia, así que un saludo. También saludar a Kenneth Almeida de nuevo, para Kimi, 04 Kimi, que me pregunta sobre Juan Cazares, y es que de momento no hay demasiadas noticias sobre él, realmente. A Yankee Fan, como siempre, Katerin Coroso, también para Steven Galarza, Diego Serrano, Denis, Gabriel Jesús, Efren Villalba, José Luis España García, y también saludar a Lérida, Clarisa Saverio Sánchez. Ya saben, si quieren que lo salude, pues me lo ponen en los comentarios, y sin ningún tipo de problema, pues les mandaré un saludo en el próximo vídeo. En fin, nada más, como siempre digo, síganme en mis redes sociales, que son Instagram y Twitter, luego nos vemos en el vídeo de las noticias, si no ocurre ningún tipo de inconveniente, por cierto, que luego juega Gonzalo Plata, así que muy atentos ahí, a mis redes sociales, sobre todo que estaré ahí comentando, bueno, juega el Sporting, lo de Portugal, pero entiendo yo que seguramente vaya a tener minutos el ecuatoriano. Bueno, también síganme en mi blog, recientemente abierto, que sé que a algunos les ha gustado la idea, y nada, y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas, que me ven en todas partes del mundo, que todo siempre les vaya como... ¡De maravilla! ¡De maravilla!